¡Metientas, metientas! ¡Hagámoslo! Es que esta novedad y ni siquiera pienso decirle obvio ... ... ... ... ... ... ... Como... ¿Hm? Se... ...Novimashita ne? ¿Soka? Si... 0.7 mili hodo Madres que pedo Quien sabe, ahi si no te puedo decir nada ¡Así de fácil! ¡Si! ¡Woo! 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 ¡Ore no séisín! ¡Ningyón no naca! ¡Hé! ¡Niktaí o Roido-sama no te no híra ni ¡Vuncaz shite tsukkoum nante! ¡Muchcha-kucha ni mo hodok al zé! ¡Yos! ¡Silfa ni chúy shitsus! ¡Sono mamá Roido o hénjite gré! ¡Haa! Tinko minuto's de spu... ¿Hm? ¡Grrrm! 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 ¡Grrrul! ¡Grrrm! ¡Grrrm! ¡Filmm! ¡Grrrm! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.